Con iniciativas como esta de este comité, de reconocer un ser humano que ha tenido grandes logros y muchos de nosotros, los un poquito más jóvenes, nací en el 81, ya José Miguel era un campeón y yo todavía no había nacido. Cuando uno escucha esa historia, que realmente lo que se leyó, es un extracto solamente, porque le pedimos por favor de todo eso, de toda esta historia, porque se puede hacer fácilmente uno o dos libros. Necesitamos reducirlo lo más posible, lo más posible, lo más posible, casi no podemos, pero lo hicimos, ¿verdad? Se hizo el trabajo gracias a Noel y todo su equipo. Pero uno escucha las historias, que es un movimiento de pueblo, ¿verdad? Es un movimiento que los mismos quebradillanos lo piden y lo reconocen por el trabajo que hizo, por sus logros y por lo que todavía hacen. Para mí es más que un orgullo estar aquí en este homenaje. Cuando recibí la invitación, yo tengo que estar ahí. O sea que hasta el año pasado estuvo y estamos detrás de él todavía para que nos ayuden. Seguiremos tratando de seguir buscando tu servicio porque siempre estar dispuesto para el bien de los muchachos de Puerto Rico para el desarrollo. Así que, más que orgulloso de que te hayan dado este homenaje, felicito a los representantes, porque te digo desde ahora, va en la línea donde yo quiero ir, porque los que fuimos atletas en el pasado, estamos siendo un poco olvidados de nuestro país. Y nuestros muchachos que están creciendo no conocen los valores y las aportaciones que han hecho de estas grandes estrellas del pasado al deporte del país.